...llegará las velas. Los que quieran ir al velorio tienen permiso. Filemón. Dígale a su jefe que el Teniente Villarreal ya está sano. Está bien. Teniente. ¿Por qué le dijo eso? Cada día se me hace más difícil vivir en esta casa. No es esta casa la que los rechaza. Sí. Las miradas de su gente me dicen que estoy de más aquí. Es algo más hondo, Villarreal. Es su conciencia. Comprenda también que no puedo convertirme en monigote del gauchaje... ...ni seguir prisionero de una mujer. Es su conciencia la que está luchando para revelarle la verdad. ¿Es posible que no presienta el oscuro clamor que encierra la muerte de ese niño? No lo creo. No lo puedo creer. Soy un prisionero. Estoy atado por una deuda de honor al capitán del carril. Eso es lo único en que debo pensar. Un americano en este momento de sacrificio... ...sólo está en dauda con su tierra. Asunción. Trate de comprenderme. No quiero oírlo. Creí que mis palabras habían ablandado su corazón. Pero veo que todo es inútil. No quiero. No quiero.